¿Qué haces aquí? A la verga, yo no sé... Estamos cerca del... ¿Tú te vas a meter rojo al escudo? Si no, no me gusta. ¿Qué haces aquí? No sé si no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡rivamos! ganado yo o tal vez el otro güey huy no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Let's go No, no fue 4k GG's No pasa nada GG's, estuvo buena, ¿no? A ver, entonces, a ver, ¿quién está aquí? ¿Sigue los niños que dicen que sí hackea? Ok, a ver, voy a cerrar rápidamente mi Apex Mi mouse está aquí O sea, no puedo mover nada, porque mi mouse está aquí Entonces Ustedes están viendo Apex Aguanten, un segundito nada más para que ponga yo el monitor Quito Apex, ahí está, ahí está el monitor Ahí está el monitor ya, luego, luego lo ven Administrar tareas Task manager Y en administrador de tareas Tengo nada más No tengo nada que sea con O sea, algún tipo de hack O algo así, o sea, eso es lo único que tengo abierto Si hay algún tipo de cheat Pues debería, ¿cómo se llama? Listo Sobre los macros Ok, ahorita le enseño rápidamente A ver, me meto a campo de tiro Te enseño mis settings Aquí está Todo va hindeado como debe ser Me agacho con shift Y con scroll así bajo brinco Entonces Yo hago esto Ahí, espérense Que no salió Hago esto Ahí Ahí está Con el mouse Y ahorita agarro el control Wow Ahí está Con control Ahí es literalmente nada más Timearlo y listo El superglade no se puede Claro que no amigo Hidalgo El superglade no se configura En Steam No se puede Te estoy diciendo Mi express shot A ver, te explico El macro que tengo El script que tengo El script que tengo Te explico rápidamente El script que tengo Es del neostrafe No es del superglade Y este neostrafe Vean dónde está Está en el botón del mouse ¿No? Este neostrafe No es No es el superglade Te enseño qué es el neostrafe Vean El neostrafe es esto Eso Eso es el neostrafe Que también los de mando Lo hacen porque Le pueden poner El El W en el stick Y pueden hacer esto Ese es el Ok Ahí está Botón del mouse Este Este, ok Voy a Voy a Ve Aquí está Ve cómo lo aprieto Y es lo que hace Ve Ya está ¿Qué quieres ver Cómo hago mi superglade? Bueno No te puedo enseñar Dónde está el shift Pero ve Con el scroll me agacho Ok Ahí está Con el scroll salto Perdón Ve, mira Espérate, no salió Ve, ¿estás viendo El Ahí está Listo ¿Algo más, amigo? Cargador Ok Si yo separo el mouse Y apunto La 99 Se sube Vean Si yo separo el mouse Y apunto La 99 Se sube Si yo controlo El recoil Es otra cosa Ya está Hola ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Vamos a rankear Un ratito Ah, pues invítame Puedo darle una horita Un horito Una horita y media Me voy a ir al gimnasio En un rato No mames Me acaban de caer A decirme hacker Porque nos saqué Una partida Con 4K Y 17 kills Sí, porque maté a unos niños A unos niños Los deletí Y vinieron a decirme Que tengo chips Aquí están en el chat Diciendo que tengo chips Ya todos lo saben Ya todos lo saben, ¿verdad? Me hicieron Les abrí el administrador De tareas, güey Les abrí los macros, güey Les abrí todo, güey Les hice el superglide Con control Les hice el superglide Con mouse Enseñándoles la mano, güey Todo Y siguen diciendo, güey Que ahora Y ya como no tienen que decir Que ahora no tengo Ricoin Ya agarré una Y ya